Bueno, un discurso integral sobre distintos aspectos, mucho más humilde que el discurso del año pasado, sobre todo no fue un discurso agresivo con la oposición, pero entiendo que dejó implícito el aval a la habilitación de la megaminería en la provincia y también el hecho de que hay superávit en la provincia, pero no hay ambulancias, por ejemplo, en los parajes de la línea sur, o sea que nos parece que todavía hay un Estado ausente en Río Negro y un Estado que no termina de apoyar a las economías regionales y sobre todo garantizar derechos esenciales.